En su mente, mira el mal tratable, por eso a mi que me gusta, lo que me pediste, de mi vestirá, una cancioneta, que es de caray, por eso me quiere ir, de quien enamoraba mi hijo, y que nos esperara de Dios, por eso me quiere ir, por eso me quiere ir, por eso me quiere ir, por eso te deseo que se alguien, Y que se acopan y se caen, y que nos estén a ver, solo de mal, que el sol de él, que el sol de él, que el sol de mi casa, a quien no le gusta, solo de esa herida, y que el sol de mi casa, y que el sol de mi casa, y que el sol de mi casa. ¡Listo papi!